Paco Núñez, en visita a la sede de los populares en Alcázar de San Juan, comenzaba su intervención ante los medios, agradeciendo el apoyo desde la Dirección Nacional del Partido al trabajo que este partido lleva a cabo en Castilla-La Mancha. Seguro de que Alberto Núñez Feijóez era presidente de España si lo unimos al triunfo en la región, decía tenderemos puentes muy interesantes para el futuro de la región, porque a día de hoy está perdiendo oportunidades con el socialismo de Paje. ¿Cuánto nos cuesta a los castellanos manchegos la desidia, la dejadez, la falta de liderazgo político de Paje? ¿Cuántos trenes más estamos dispuestos a perder los castellanos manchegos como consecuencia de la nefasta gestión de Emiliano García Paje? El proyecto de Paje ha llegado a su fin, el proyecto socialista de Castilla-La Mancha está agotado. Paje ya no lidera esta región, Paje ya no influye y Paje ya no representa un futuro de esperanza para Castilla-La Mancha. Paje no se ha pronunciado en los proyectos de Cabanillas del Campo, Puerto Llano, Lleves y Ciudad Real, que habían postulado para acoger la Agencia Espacial y la Agencia de Inteligencia Artificial. Y hay una agencia espacial que va a invertir 4.500 millones y tenemos una autonomía que el 3% del PIB es esta economía y que supone más del 10% de las facturaciones del empleo del conjunto del país y el gobierno de Castilla-La Mancha ni tan siquiera se preocupa por intentarlo. El presidente de los populares manifestaba que los acuerdos del agua conseguidos no satisfacen a nadie. ¿Cómo quiere sacar pecho de una serie de acuerdos de agua, alejados de lo que tiene que ser, que es conseguir un pacto nacional por el agua que garantice que el agua es un elemento de riqueza y que tienen que sufrir los castellano-manchegos? Oiga, no lo digo yo, ¿eh? Lo han dicho los regantes castellano-manchegos, que el mayor atropello que ha sufrido el campo castellano-manchego son los últimos acuerdos de agua de los que Paje saca pecho. También tildó de incongruentes las decisiones del presidente regional con respecto al mundo taurino, inaugurando un canal de toros en Castilla-La Mancha Media y prohibiendo la celebración de un festejo en Yuncos. Y es que Paje ya no es creíble, decía. Es que no se puede estar diciendo una cosa y haciendo permanentemente la contraria, porque lo que vale en política es lo que se vota o lo que se publica en los boletines oficiales. Al presidente regional del Partido Popular le acompañaba el vicesecretario nacional del partido, Miguel Tellado, quien aseguraba que no era casualidad estar en Alcázar, porque esta ciudad es el claro ejemplo de la desastrosa gestión de Pedro Sánchez y Emiliano García Paje. El último ejemplo lo tenemos muy reciente. Antes del verano vino la ministra de Industria, la señora Reyes Maroto, vino el propio presidente Paje, la alcaldesa, y vendieron a bombo y platillo una inversión millonaria, no, multimillonaria. Casi 4.000 millones de euros de fondos europeos para construir aquí esa planta de hidrógeno. Prometieron empleos, prometieron inversiones. En definitiva, publicidad y propaganda, esto sería la capital de la revolución verde de toda España. Apenas han pasado unos meses y ya sabemos que esa planta no se construirá y que el apoyo del gobierno tampoco existirá. Grandes recortes en materia sanitaria, despidos, recortes y carencias en las infraestructuras son más ejemplos de lo que denominó gestión combinada. Hoy estamos en Alcázar de San Juan porque es uno de los muchos ejemplos de la gestión combinada de Sánchez y Paje. Juntos han logrado que el paro esté por encima de la media nacional. Juntos han logrado récords en paro juvenil en toda esta comarca. Ha logrado que los precios estén disparados por encima de la media nacional. Vivir en Castilla-La Mancha es un 18% más caro de la media de todo nuestro país. Y a pesar de todo esto, la deuda que nos deja este gobierno, el gobierno de Emiliano García Paje, es de las más altas. El vicesecretario nacional del partido manifestaba que al presidente Sánchez le quedan muy pocas líneas rojas que cruzar. Y ya le quedan muy pocas líneas rojas por cruzar y cada vez son más graves. Ahora pretende hacernos creer que hay corrupción buena y corrupción mala, según si él necesita a quienes delinquen o no para mantenerse al frente del gobierno de España. Le acusó también de haber construido el Partido Sanchista en vez del Partido Socialista. Sánchez no ha expulsado a Joaquín Leguina del Partido Socialista porque el Partido Socialista ya no existe. Sánchez ha expulsado al señor Joaquín Leguina del Partido Sanchista, de su partido. Ya en clave regional, Tellado pedía a los castellanos manchegos que tengan memoria. Que los castellanos manchegos tengan memoria. Memoria y que recuerden dónde estaba cada uno mientras se entregaba a nuestro país, nuestra Constitución y nuestra democracia, precisamente a los que no creen en nuestro país, en nuestra Constitución y en nuestra democracia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!